Haul, comprita de alta gama, unas cositas en Druni, corte inglés, Primor, Industrial Beauty y bueno, algunas cositas de Viseart, Yves Saint Laurent, It Cosmetics, Vermine, Armani y un par de cositas de Erlen. Así que nada, vamos a ello porque no he vertado nada de la caja todavía y estoy con una gana. El primer pedido lo hice a Industrial Beauty, que es una marca que, perdón, una página que he pedido dos o tres veces y la verdad que me gusta mucho. Me he cogido dos paletas de Viseart, que bueno, ya sabéis que la han traído a Maquillalia, pero bueno, tenían un descuento en Industrial Beauty y aproveché para cogérmelo ahí. Me he cogido dos, una que es la Pistacho, que es una que salió el año pasado y la Violeta, que es de la última colección. Son estos 4 que os enseñé uno en el vídeo de paletas para el invierno, os enseñé una que era la Lila y la verdad que me apetecía un montón cogerme esta desde que salieron. Pues cada vez que sacan colecciones me gustan mucho prácticamente todos los tonos. Salió de esta última colección el tono Violeta, que es este. Con una sombra mate, esta es mate pero con chispita de purpurina. Esta podría ser una metálica normal y esta de aquí arriba es una duocromo de violeta azul. Al parecer, no la he tocado todavía, ya os digo, tiene muy buena pinta. Le vamos a hacer unos swatches porque ya os digo, no la he tocado todavía. Pues estas son las cuatro sombras. La que es más, la que es duocromo, se ha... Al cogerla, digamos, se ha como destrozado un poquito. No sé si se puede apreciar ahí que se ha hecho un poco así como trocitos, pero vamos. Ahí tenéis los swatches. Todas perfectas. La metálica oscura más arriba increíblemente suave, pimentada y cremosita. Y luego, esta me quedé con un montón de ganas de coger el año pasado. Es la que es en el tono pistacho. Y es que es chulísima para la primavera, me parece preciosa. Esta es de una colección que se llamaba Macarons, creo, Macarons. Entonces va con los estos dibujados por aquí. Estas son estas cuatro. Tienen las dos mate, verde y marroncita. Y dos metálicas. Yo digo, estos tonos para la primavera como que me han llamado muchísimo la atención. Bueno, yo por la experiencia que tengo, estas son las cuatro sombritas. Esta es más clarita, no se aprecia muy bien, porque es más bien tono piel. La mate. Esta es la otra verde mate, súper chula. Y esta es la metálica verde. Por la experiencia que tengo, que solo tenía la otra paletita pequeña, y ahora tocando estas dos, y bueno, por lo que he visto en muchas reseñas, las sombras de Viseart no son extremadamente pigmentadas, ni extremadamente impactantes. O sea, como cuando haces un swatch de una que es como guau, así, kilométrica. No. Son sombras distintas. Pero, yo digo, también por la experiencia que tengo y por lo que he visto, pues las sombras que se trabajan muy bien, de buena calidad, pueden construir muy bien, que se difumina. La verdad que tengo mucha ganas de probarlas, yo digo que el cuartetito este verde ahora para la primavera va a entrar ahí directo en el top 5 de paletas de primavera. Que ya estoy preparando a ver qué saco para esta época. Así, pues ya todos los pastelitos, ya todos los que apetece más usar. Bueno, lo siguiente que me cogí es de una marca que no he probado nunca. Es la marca It Cosmetics, que, bueno, la venden en Druni, en Primor. Yo me he cogido dos sombras en stick en Druni. Una mate y una que aparentemente era metálica, porque la descripción no lo ponía, pero por la foto del swatch que aparecía, una creo que en metálica y la otra en mate. Ahora la veremos. Pone que se deliza suavemente, de larga duración. Bueno, que no lo he dicho, son las Superhero No Tag Shadow Stick. Y tiene muy buena pinta. A ver, voy a empezar con la mate. Fearless Amber. Es un tono como marrón chocolate. Y pensé que para base de ahumados y así, pues puede ser muy... Es un color que siempre viene muy bien, la verdad. Incluso para ahumados solo con esto. Y si no, le puedes poner algo encima. Este es el tono. Fearless Amber. Voy a probar así como a... A difuminarla, a ver qué tal. En teoría eso, es de larga duración, etc. Pero se supone que se difumina muy bien, que no tag. O sea, que no te vas a dar como tirones. Voy a dejar el swatch al lado para que veáis la comparación del tono. Marrón chocolate. Y ahora el Super Slate. En teoría es como un poco topo... A ver. Como veis, llevan el color aquí. O sea, que se identifica fácilmente. Es un tono gris. Sí, esta es metálica. Y sí, un tono grisáceo, topito. Me recuerda un poco a la de By Terry. La que estuve usando el otro día. Con la diferencia, aparentemente, de que esta no tiene tanta chispita. La de By Terry es preciosa también porque tiene mucha... Mucha chispita. Estas dos me parecen súper básicas para diario, la verdad. O sea... Esta es un poquito difuminada. Pues sí, me cogí estos tonos. Tenían un verde súper chulo. Así cara. Ahora que lo pienso, con esta hubiera quedado muy bien. No descarto cogérmelo otro día. Bueno, me parecen tonos súper básicos, la verdad. Por eso no me cogí y digo, voy a empezar con esto. Porque yo la verdad que soy mucho de sombran en stick. De hecho, vi el otro día, ayer o antes de ayer, que Victoria Beckham, que es una marca que tengo muchísimas ganas de probar. Pero bueno, creo que solo se puede ver a la web aquí desde España. Y la verdad que son bastante caros los productos. Entonces, bueno... Estoy ahí pensándomelo, pero vamos, que tengo muchas, muchas ganas de probar. Porque tiene una pinta increíble todo. Y concretamente, hace ayer o hace un par de días, ha sacado sombras en stick que se ven súper bonitas también. Entonces, bueno, quiero decir que es un producto que uso mucho. Y la verdad que cuando lo vi, también me interesaba. Porque It Cosmetics no lo había probado nunca. Digo, ah, pues vamos a ver qué tal está. Y ya os digo, cogí tonitos así muy de diario. La verdad que tienen buena pinta. Bueno, lo siguiente es de Bare Minerals. Que lo único que yo había probado de Bare Minerals es el bronceador este hiper famoso. En el tono FOTAN. Y, bueno, pues echando el ojo a estos bronceadores coloretes. Que son los Gen Nude Blush Blush Bronzer. Que ahí tiene tres tonos. Uno más rosita, uno más cobricito. Y otro mucho más cobre. O sea, como prácticamente marrón. Yo me cogí el más clarito. El Kiss of Pink. Que bueno, que es un tono rosita. Y, bueno, la gracia de esto, pues eso. Es que es una mezcla como entre bronceador, colorete, iluminador. Supongo que el tono será un poquito a lo mejor más tostadito. Porque para que sea tipo bronceador. Pero vamos, no lo sé porque no lo he visto todavía. Sí, dice que es un tono rosa-bronce luminoso. Guau, es súper suave. Muy, muy suave. Me ha sorprendido. Ha cogido muchísimo producto. Pero es... Guau, parece... No voy a decir que parece crema. Pero es muy, muy, muy sedoso. No tiene nada de purpurina. Pero es un colorete luminoso. A ver si ahí se puede ver bien. Me cogí el más clarito. Porque los otros los vi como muy oscuritos. Y como si están blanquitas. Pero bueno, quizá luego en verano uno de los otros. Puede quedar muy chulo también. Bueno. Me he visto obligada a comprarme otro de los labiales mates de Yves Saint Laurent. Yo no quería. Pero lo pusieron en oferta. Puede ser. Me he cogido dos cositas de Yves Saint Laurent también. Esto ha sido en Druni. Un colorete. Tenía una gana loca. O sea, cada vez que los veía... Solo tienen como 4 o 5 tonos, creo. Pero es que cada vez que los veía era... Digo, Dios mío. Es que tienen que ser preciosos. Me he cogido un tono... Rosita. Que bueno. No lo vi en tienda. Entonces estoy un poco así a ciega. No sé muy bien cómo estará el tono. Pero vamos, el paquete es precioso. Yo lo único que tengo de Yves Saint Laurent, así en tema polvo, es un bronceador. Creo que se llama... Es la línea Les Sahariens o algo así. Y me encanta. Este viene igual en una polvera así rectangular, doradito. Bueno, por favor. Es que no me digáis... Bueno, je... Ahí estamos. Qué gracioso. Es preciosa. O sea, es preciosa, preciosa. Es el Couture Blush y... Ups. Brochita. Y es en el tono... A ver... El 8, fucsia, estileto. Vale. En la web se veía mucho más clarito. O sea, sí. Es fucsia, fucsia. O sea, no se anda con tontería. En la web la verdad es que lo veía más clarito. Es cierto. Pero no me digáis. O sea, tiene una textura... Parece como si fuera terciopelo la textura. Es preciosa. Y bueno, me voy a meterle el dedo. Esto tiene una pinta. Quizás luego, si no es muy, muy, muy pigmentado, no se queda muy oscuro. Desde luego esto es intenso. Qué bonito. Es un rosa... Bueno, fucsia, sí. Iba a decir, tiene un poco violeta. No, no, no. Creo que es rosa, rosa. Fucsia. O sea, fucsia. A todo lo que da. Vale. Es súper suave. Es súper suave. Vale. Yo creo que eso va a permitir modularlo bastante y dependiendo de... Porque mirad, ese es el swatch. Es suavísimo, pero suavísimo. Lo que quita es color construible con un acabado de larga duración. Ultra fino, suave, textura concentrada, extremadamente ligero, alto impacto de color, sin tener que poner demasiado. Sensación no polvosa. Polvosa. Y que no deja sensación de textura en la piel. Que se derrite instantáneamente en la piel. Y pipi. Nada, eso. Que lo puedes construir desde alguna cosita muy ligera a algo mucho más intenso. Y lo estoy viendo aquí en el propio swatch de la mano. Que he puesto la primera capa muy, muy suavita. Y ha quedado un tono muy ligero. Y ahora que le estoy poniendo un par de capas más, pues ya se ve cada vez más parecido al tono del propio colorete. La textura me ha encantado. No estaba muy segura yo con esto, porque ya os digo, no lo había visto nunca en tienda. Nunca los había toqueteado. Y bueno, son productos caros que si luego no funcionan bien, pues da bastante rabia, la verdad. Pero me gusta muchísimo, porque aparte no tiene brillo ni destello. O sea, es un colorete mate, pero me parece que queda así como con un poco de... No sé, que no queda un mate así feo, como seco. Tienen un par de tonos más. Uno así como naranja, rojo así, fuerte fuerte. Y uno un morado oscuro que, bueno, obviamente, a ver... Supongo que será para pieles más oscuras. Pero realmente, si es un tono tan construible, pues no lo descarto. Me parece precioso. O sea, para la primavera y el verano es que me parece increíble, de verdad. O sea, me parece un escándalo de colorete. Me parece precioso. O sea, me parece precioso. Mira. Hoy me hubiera quedado bien con la paleta de Natasha. Que yo creo que son un poco estos tonitos. Increíble. La otra cosita de YSL. Como ya os dije, creo que en el último haul, cada vez que veo que están en oferta o que tienen un poquito de descuento, es que me cojo un labial de los de Yves Saint Laurent. De los mates, porque... Increíble. Esta es de la gama de Slim, pero el Velvet Radical. Que de estos solo tengo uno. Que yo creo que fue, de hecho, el primero que me cogí de estos... No, primero me cogí dos mates normales, hace ya años. Y luego el siguiente fue el Velvet Radical. Es una textura cremosísima. Un color increíble. Total, yo tenía como un rojo tipo oscurito. Y este es uno que desde el principio lo quise y no... Y bueno, siempre he estado ahí mirándolo. Es el 315 Boundless Maroon. El Bacallín, pues ya sabéis. Es un tono marrón, básicamente. Pero veis que es como también un poco construible. O sea, es muy muy pigmentado, pero... He puesto ahí un par de capitas, o sea... Y mira todo lo oscuro que parece la barra, o sea que... También te permite poner un toquecito o construirlo hasta dejarlo oscuro, oscuro. Me encanta, de verdad. Yo no sé qué me ha dado con estos tonos ahora, que a mí nunca me habían gustado. Y ahora, en fin, los rojos y así oscuros y esto... Me está encantando, de verdad. Bueno, y por aquí tengo otra cosita. Es un producto que no he probado nunca. De Armani. Es el Lip Maestro Intense Velvet Color. Es un labial. Tiene unos que son específicamente mate. Creo que tiene otros que son específicamente... Que se quedan como brillosito. Este es Intense Velvet Color. O sea, que yo me imagino que secará un poquito mate así a tercio pelado. Aunque no será, me imagino, de mucha fijación, quizá. Es el tono 213 Silencio. Que llevaba un montón de tiempo queriendo también. Y ahí, acosando en la página de... Entre la página de Drune y la página de Look Fantástica. A ver dónde lo encontraba más barato. Y al final, el otro día, me lo cogí en Drune y al final. Ya digo, es el tono 213 Silencio. Es que no me digáis, por favor, el packaging. O sea, que no es precioso. O sea... Mira qué bonito. La textura es un poquito tipo mousse. No es excesivamente líquida. No es excesivamente... Nada, no es nada líquida, de hecho. Es muy tipo mousse. Se ve bastante oscurito, la verdad. Y ya os digo, para mí es un tono como marrón oscuro con un punto frío. Bueno, de esta gama tiene como... Bueno, tiene un montón de colores, pero... Tiene así como unos 5 o 6 tonos. Así como oscuro, marrones, vino... Bueno... Chulísimo. Y bueno, yo creo que ya está bien. Ya está bien. Y bueno, yo creo que eso ha sido todo. Han sido bastantes cositas. Como siempre, tengo muchas ganas de probarlo. Las paletas de Viseart. Las sombras en crema para el día a día. Pero bueno, yo creo que lo que más ilusión me hace, de verdad, por el tono tan chulo, es el colorete de Yves Saint Laurent. O sea, me ha parecido, me he quedado extasiada, de verdad, me parece un color precioso, increíble, increíble. Así que nada, el tono 8, fucsia, estileto. Y tengo pendiente mirarme alguno más, ya os digo, que es que tiene unos tonos... No tiene muchos, pero los tonos que tiene, increíble. Así que nada. Hola, no os había enseñado los productos de Guerlain. Que además era uno de los más anticipados y que más ganas tenía de enseñar. No los traje a la mesa y no los enseñé, así que los estoy grabando otro día. Productos de Guerlain, nuevos. Base de maquillaje y polvo iluminador. Precioso, desde que lo vi hace unas semanas por Instagram, así que ya estaba en algunos sitios. Las fotos promocionales, bueno, la verdad que tenía, vamos, muchísimas ganas desde que lo vi. Está disponible en Sephora, ya está en el corte inglés. Yo lo he cogido en Druni y el polvo en Primor. La colección, las dos cosas, Terracota. Light Taint, la base, Illuminizer, polvo iluminador. Del polvo iluminador hay dos tonos, uno más dorado y uno más tipo rosado, clarito, clarito. Marfil rosado creo que se llama y es el que yo me he cogido. En la base me he cogido el tono 2N. Y creo que me está bien. Tenía una pruebecita que me llegó en una compra anterior. Lo miré así un poco y más o menos. Puede ser que un pelín oscuro, pero bueno, no quería comprarlo más claro. Porque ahí sí ya eso queda feísimo, la verdad. Si te lo pones más blanco de lo que tú estás. Pero creo que me te dé un pelín oscuro a un pelín claro. La base. Healthy Glow Natural Perfection. 24 horas, sin transferencia. 95% de ingrediente de origen natural. Esta es la base. Es preciosa. El tarro es de cristal. La capucha lleva lo que es el típico símbolo de Berlin. Tiene un dosificador. Y nada, aparentemente por lo que he leído, pues es una textura bastante ligera. Acabado mate. Aunque aquí pones el ciclo, pero en el cartelito que me venía de publicidad cuando vino la muestra. Aquí era un acabado mate. Entonces, bueno, veremos a ver. A mí para mi piel mixta, grasa, pues yo creo que me puede gustar. Así que tengo un montón de ganas de probarla. Haré una reseña probándola todo el día porque la verdad que tengo muchísima, muchísima ganas. Y luego el polvito, que es en el tono cero. Cool Ivory. Pues es un tono, ya os digo, muy rosadito, muy clarito. El otro era un poco más, bastante más doradito, al menos en la foto. Bueno, viene con el packaging de siempre. Y este sería el polvo, ya os digo, en el tono rosita, marfil y más clarito. Huele estupendo, como todos los productos de Guerlain de polvo que tengo. Lo probaré también en el vídeo probando la base. Y lo compararemos con algún otro iluminador que tengo de Guerlain. Para ver qué tal, porque cuando estuve en el stand del Corte Inglés, antes de que lo estoy preguntando, que todavía no lo habían traído, me dijo la chica que, bueno, que era una textura cremosísima, que no tenía nada de purpurín así como muy evidente. O sea, que era una cosa como perfecta y como que parecía que estabas brillando tú mismo. Entonces, bueno, no lo he probado todavía. Ya os digo que es la primera vez que lo estoy abriendo ahora. Y la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Tengo muchísimas, muchísimas ganas de probarlo. Bueno, y con esto sí, se acaba el haul de estas semanas. Sobre todo con productos ya, digo, de alta gama y demás, que tengo muchísimas ganas de empezar a probar. Así que nada, ahora sí que sí, hasta aquí el vídeo. Ya sabéis, os dejo abajo todos los enlaces por si queréis echarle un vistazo a algo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.